En ninguna parte en el mercado mundial. Estamos viviendo en un mundo que la mayoría de los seres humanos están buscando vitaminas, suplementos para mantener el cuerpo en buena forma. Estamos viviendo en un mundo que cada hombre está buscando un tratamiento de una enfermedad. Todo el mundo tiene un problema en este mundo. El señor Jean-Bertrand Aristide, expresidente de Haití, dijo, Todo el mundo ha encontrado su tribulación. Nadie en el mundo es un problema. Todo el mundo tiene algo. Lo que parece inexplicable en este mundo. Los más ricos son más lamentables que los pobres. La mejor parte del mundo similar quiere usar su fortuna para encontrar una cura para su enfermedad. Quiere intercambiar toda su riqueza para la vida. Por desgracia, la naturaleza es justa. Todos queremos vivir para siempre. Todos queremos que todo el mundo vive en un mundo en paz y prosperidad. Podría ser ventajoso para todos creer en Dios y adorarlo. Yo no digo que si alguien cree en Dios, que puede impedir que se enferme, que puede impedirle a morir. Pero puede anunciar que si alguien realmente cree en Dios, no lo hablo de alguien que va a la iglesia todos los días. Yo no hablo de alguien que lea la Biblia todos los días. Estoy hablando de alguien que ama a Dios. Alguien que sirve a Dios con todo su corazón. O esa persona va a estar exando de muchos de los problemas sobre la tierra. Dear que seamos comprensibles. Vamos a preparar a nuestros hijos para vivir una buena vida. Y incluso después de la muerte, no ponga toda su confianza en la capacidad, conocimiento de los seres humanos. No ignoro que los científicos médicos pueden ayudar. Pero su conocimiento es muy, muy limitado. Hay una gran cantidad de enfermedades en el mundo que ningún medicamento no puede tratar. Pero la palabra de Dios puede proveer todos los elementos esenciales para nuestra existencia. La palabra de Dios puede proporcionar todo lo posible para nutrir el cuerpo, el espíritu y el alma. Juan 6, versículo 27 dijo, Trabajarán, pero no por la comida que es perecidera, sino por la que permanece para vida eterna. Lo cual les dará al lío del hombre. Sobre este, apuesto Dios, el Padre deseo hará aprobación. El Evangelio de Jesucristo puede proporcionar toda persona necesitar para vivir. Y que puede traer persona necesitar para vivir. Y que puede traer la satisfacción de todos los espíritus. Juan 6, versículo 15 dijo, Pero eso, ¿Dónde cuantarán que quieran llevárselo a la fuerza y declararlo rey? Se retiró de nuevo a la montaña solo. Nadie puede comprar el Evangelio de Jesucristo en el mercado mundial. Es algo que el dinero no puede comprar. El Evangelio de Jesucristo no tiene precio en él. Cualquier persona que quiera heredar el reino de Jesucristo tiene que sellar con el sello de la salvación. Y por tenerlo, usted está bien seguro que va a estar con su Dios en el cielo. Nadie puede quejar, él no tiene dinero para comprarlo. El Evangelio es precioso, pero nadie necesita el oro o el diamante para comprarlo. Él no tiene precio. Es gratis. Es una gracia de Dios. Ningún ser humano tiene el mérito. Desde Adán y Eva se convirtieron en pecadores. Toda la raza humana se convirtió en pecadores. No merecen nada de Dios. Los seres humanos están viviendo bajo la gracia de Dios. 1 Corintios 15, versículos 9 y 10 dijo, Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la iglesia que él me concedió, no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Aceptar el evangelio de Jesucristo adquirirá a cualquiera a las dones de la gracia. El aceptar el evangelio de Jesucristo le asegurará una vida mejor en la tierra. El aceptar el evangelio de Jesucristo hará que cualquier persona libre de drogas. Si alguien tiene la costumbre de tomar drogas, el aceptar el evangelio de Jesucristo, el necesitará de buscar tratamiento. Sino que será divinamente libre de drogas. Si alguien tiene una vida de problema, el aceptar el evangelio de Jesucristo, el va a cambiar la vieja vida y hace que cualquier persona se convierta en una nueva criatura. Juan 16, versículo 33 dijo, yo les he dado estas cosas para que en mí, al alempas, en este mundo, afrontarán aflicciones. Pero, animanse, yo lo he vencido al mundo. La gracia que nadie puede comprar con oro puede limpiar la vida en la tierra. Y preparar a alguien para heredar el reino de Dios. No, no merecemos mérito, nada de Dios. El mismo día en que Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Erdén, la expresión de mérito humano ha sido salpicado del libro de Dios. La palabra gracias vino a renovar un nuevo vínculo entre los seres humanos y Dios. Todo lo que nos tienes que dar es por gracia. Los seres humanos no tienen derecho a reclamar nadie de Dios. Como un buen padre, él nos prometió todo gratis. Lo que él prometió a los seres humanos no tiene precio. Y cualquier persona puede heredarlo si quiere hacer la voluntad de Dios. El evangelio de Jesucristo es la liberación de los pecados de los seres humanos. No se puede encontrarlo en el mercado global. Y el oro no puede comprarlo. Jesucristo lo ha realizado de forma gratuita. Cualquiera que crea en Jesucristo, recibirá la gracia gratuita. Los pecados serán percadores y serán borrados del registro de los pecados. Esaías 43, versículo 25, dijo. Yo soy el que por amor a mí mismo, borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Todos los seres humanos tienen que hacer por el Señor un cambio de su gracia. Es amarlo con sinceridad, observarlo, sus preceptos, tener fe en él. Y sé que él es que dio su vida por salvar a todos los seres humanos. Los seres humanos tienen que estar agradecidos a Dios. Él es misericordioso. Vamos a demostrarlo, que entendemos lo que hizo por nosotros. No hay nada de nada en la tierra, pero la salvación no tiene precio. Él por nada. A pesar de que valorar más que el oro, obviamente, Jesucristo se da de forma gratuita. Jesucristo se da de forma gratuita, como te he dicho. No puede ser evaluado en el mercado mundial, ya que no tiene ni precio ni por dinero. Lo creas o no, es gratis. En otra palabra, no hay nada que pagar para la salvación. Yo voy a repetir de nuevo en español lleno. La salvación es gratis, como te he dicho. Es algo que la gente escucha todos los días, pero se nieguen a creerlo. Se nieguen a creer en que la afirmación de que hay algo por nada. La salvación es gratis. Cualquier persona puede heredarlo. La salvación de Dios. Las situaciones de los seres humanos en la tierra los hacen. Se nieguen a creer que la doctrina de salvación es gratis. Es un método de redacción. Dios ya nos está redimiendo. Él ya nos volvió a comprar. Por lo tanto, por su compasión, el amor que tiene por nosotros, le obligó a dar nuestra salvación a cambio de nada. Es donde se encuentra el mercado mundial. Efesios 2, versículo 8 y 9 dijo, Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Este no se procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Por obras para que nadie se yacte. La salvación no es para vender. La doctrina de salvación no tiene un dinero ni presionar. Dios prometió que todo que cree en Él va a heredar su reino. El Evangelio de Jesucristo es un tratamiento completo. Y se puede diagnosticar cualquier tipo de enfermedad. El Evangelio de Jesucristo es una cura absoluta para el cuerpo. Y cualquier drogadista que acepta la palabra de Dios y lo puso en práctica, estará libre de drogas sin asistir a tratamiento o rehabilitación. El Evangelio de Jesucristo es una cura permanente para el espíritu. Los problemas de conducta. Por lo que cualquier que acepte que Dios es el único salvador y sigue sus mandamientos, esa persona va a tener la paz y de la mente. Esta persona va a cambiar su comportamiento sin tener que asistir a cualquier hospital psiquiatra. El Evangelio de Jesucristo ofrece la paz eterna para el alma. Como resultado de que todo el que cree que Jesucristo es el más grande de su alma va a heredar el reino de Dios. No hay precio para pagar. La salvación, la curación divina es totalmente gratis. No puede comprarlo en el mercado mundial. Gracias.